Para este segundo domingo de paresma, mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio nos trae la transfiguración del Señor. Jesús invita a estos tres apóstoles a subir a la montaña y en la montaña les muestra su realidad, su divinidad. Bueno, ellos están en ese momento entusiasmados. Pedro dice, quedémonos aquí, construyamos unas tiendas. Qué bueno es estar aquí. El Señor siempre nos invita a crecer y siempre nos invita a subir. Pero el aceptar esa invitación a subir a veces no es fácil porque estamos cómodos y queremos algo fácil. Pero el Señor siempre nos invita a subir. ¿Por qué? Porque cuando subimos podemos ver una realidad diferente. Podemos ver más ampliamente el panorama de nuestra vida. Y ese panorama de nuestra vida con la ayuda del Señor nos va mostrando cada vez más y más la grandeza de Él sobre nosotros. Y nos ayuda a apreciar lo que Él nos da. Cuando tenemos esos momentos bellos de encuentro con el Señor, que pueden ser momentos cortos, porque no nos podemos quedar ni el Señor nos deja quedarnos en esas nubes, sino que nos nutre en esos momentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos continuar ese ascenso espiritual hacia Él. La cuaresma es ese tiempo en donde el Señor nos dice hay que dejar la rutina y hay que empezar a subir más. ¿Por qué? Porque en la medida en que subamos nos acercamos más a Él. Sí, es bonito tener esos momentos. Es especial sentirse amado en esos momentos en que el Señor a nosotros de una u otra manera nos bendice. En la comunión, en la Santa Misa, en un retiro, en un encuentro, en una palabra. Diferentes maneras como el Señor a nosotros nos muestra su cariño especialmente. Pero esos momentos especiales son anticipaciones de lo que es el cielo. Y por eso Él siempre nos invita a que toquemos la realidad con la ilusión de seguir creciendo y ser mejores para poder un día estar ahí sí por toda la eternidad con Él, viviendo esa realidad que Él nos ha dejado probar. Y que un día puede ser para nosotros esa vida eterna. En que nunca esa alegría pasará y el amor del Señor será pleno en nuestros corazones. Aceptemos esa invitación de Jesús. Sigamos creciendo, dejemos nuestra monotonía y continuemos en nuestra vida ascendiendo hacia Él. Que el Señor los bendiga y continuemos nuestra jornada de cuaresma para que creciendo más con Él podamos un día resucitar con Él a la vida eterna. Que el Señor los bendiga y una feliz cuaresma.